¡Eh! ¡No! ¡No! Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partidazo que hemos jugado esta tarde en Montelivi con tal Girona Y que hemos ganado por un gol a 4 Obviamente el Barça ha podido marcar 6-7-8 tranquilamente Pero bueno, 4 goles en Montelivi, pocos equipos lo pueden marcar Yo creo que este equipo no tiene techo De verdad, este Barça de Hansi Flick, que en mi opinión junto con el Manchester City Son los dos mejores equipos de Europa en la actualidad No tiene techo Este Barça no tiene techo para nada Es más, yo creo que todavía va a mejorar muchísimo Es decir, que este Barça, que está aplastando ya a todos los equipos de la Liga Los está aplastando en juego y en goles Todavía va a mejorar muchísimo más Y actualmente la clave está en Hansi Flick y su staff Yo llevaba toda la temporada pasada gritando Que el Barça necesita a un entrenador de verdad Que el problema lo teníamos en el banquillo, señalaba Xavi Hernández Y aquí lo estáis viendo, señores La misma plantilla Incluso peor que la del año pasado Pero están volando todos ¿Por qué? Porque por fin tenemos a un entrenador de verdad A un entrenador top A un staff de preparación física top Pedri ahora mismo es uno de los mejores jugadores del mundo La Minyamal ya es el mejor, sin duda Ahora mismo es el mejor del mundo junto con Erling Hala Y ha dejado atrás a Mbappé, a Vinicius y a todos esos Ha dejado, pero muy atrás Porque tenemos a un entrenador de verdad Que sabe lo que hace Sabe cómo prepara los jugadores Sabe de táctica Sabe de todo Vamos con una parte Mi reacción resumen del partidazo Uno más Que hemos jugado esta tarde Contra el Girona Que hemos ganado por un gol a cero Vamos a por ello Un entrenador físico de pena De pena De auténtica pena Bien, bien, tío, bien Qué buen tiempo hace en Girona, ¿eh? Solicitón ¡Vamos! Falta peligrosa a favor del Barça Bien, bien, bien Minuto 18 El Girona Bajo dos contras Y nada Sin generar nada ¿Os acordáis de la temporada pasada? ¿Os acordáis, verdad? Minuto 20 Nos han marcado ya Dos goles, ¿eh? Minuto 20 ¡Gol! ¡Lavín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El mejor del mundo! ¡El mejor del mundo! ¡Qué mbappé! ¡Qué mbappé! ¡Hostia! Que la mete de penalti ¡Regalado! ¡Vamos! 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 ¡Este es el mejor! ¡Este es el mejor! Y es canterano Y se llama Lavin Yamal ¡Ahí lo dejo! ¡Vamos! No pueden con él No pueden con Lavin Ya hace lo que quiere Ya hace lo que quiere en el campo No lo puedes parar No se puede parar No se puede parar ¡Hostia! ¡Falta no! ¡Falta Lavin! ¡Vamos! 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 ¡Humillando al Girona! ¡Vamos! ¡Humillándolos! ¿Dónde están los palmeros de Xavi? ¿Dónde están los palmeros de Xavi? ¡Que no querían a Hansi Flick! ¡Calladitos! ¡Calladitos! Que eso es de Xavi Pero no es del Barça ¡Calladitos! ¡Fenalti! Pero vamos a ver Yo no veo nada ahí Madre mía tío Madre mía Que no gane el Barça Pero aún así Vamos a ganar Vamos a ganar En contra de los árbitros Y vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar ¡Hostia puta! Vamos a ganar hoy Vamos a ganar Cago en la hostia puta tío Ese Almadren no lo pitan Ese Almadren no se lo pitan Vamos ¡No lo es! ¡Vamos! ¡No lo es! ¡Hostia! ¡Es que viene de rechace! ¡Claro que no lo es! ¡No lo es, hombre! ¡No lo es! ¡Claro que no lo es! ¡La pelota de rechace! ¡Le golpeamos rechace! ¡No lo es, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué golazo de Olmo! ¡El mejor equipo de Europa! ¡El mejor equipo de Europa! ¡Me quité hasta las gafas! ¡El mejor equipo de Europa! ¡El mejor equipo de Europa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Daniel Olmo era caro, ¿no? ¡Era caro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Pedri, tío! ¡Vaya asistencia de Casado! Y Pedri ya os lo dije Que este año Sigue vamos a ver al Pedri de verdad Este año Sigue vamos a ver Al Pedri de verdad, ¿eh? Al verdadero Pedri ¡El físico! ¡El físico, señores! Por fin hemos contratado A unos verdaderos preparadores físicos Por fin ¡Vamos! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué sangre fría! ¡Crack! Este es el Pedri Este es el Pedri ¡Cuidado, tío! ¡No, Eric! ¡No! ¡No, Eric! ¡Bueno, abuelo! ¡No pasa nada! ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Algún gol tendrá que marcar, ¿no? Si no... ¡Cuidado que fuera juego, eh! ¡Cuidado que fuera juego! ¡Ala! ¡Roja, Ferran, tío! ¡No, hombre! ¡No es para tanto, tío! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡A María, tío! ¡Esa no es roja, tío! ¡Esa no es roja, tío! ¡Entrada de María, tío! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Da asco! ¡Da asco esta liga! ¡Da asco este arbitraje de mierda! ¡Da puto asco! ¡Asco, tío! ¡Asco da! ¡Siempre! ¡De verdad, tío! ¡Siempre doble el acero! ¡La barra de medir! ¡Siempre diferente! ¿Llevas la camiseta blanca o la llevas azulana o negra? ¡En este caso! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! ¡Da asco! ¡Asco el arbitraje! ¡Final del partido! ¡1-4! ¡Con robo en... Así es, en mi opinión, la roja a Farrán Torres es un auténtico atraco! Y ahora sí, vamos con el temazo principal, última hora, la Minyamal confirma el bombazo del Barcelona antes de enfrentarnos al Mónaco el próximo jueves fuera de casa en la Champions League. ¡Vamos a escucharlo! ¡Sí, compañeros! Sí, bueno, al final, siempre al volver de selección es muy difícil el primer partido. Hemos sabido jugar muy bien el partido, hemos sido directos y nada, pensando en el partido de Mónaco ya. Y para ti también es importante el tema de los goles, ¿no? Venías asistiendo mucho, llevabas un gol, pero hoy doblete, uno recuperando un balón arriba. Imagino que es algo que también, ¿no? Quieres ir dando ese pasito más todavía, ir sumando más goles como hoy. Sí, bueno, al final, para ayudar al equipo, sin por darte los goles, para ser de los mejores también, sin por darte marcar y nada, todo lo que se ha ayudado al equipo, pues muy contento. Y tú la jugada del penalti, que ya sé que en este caso os ha venido bien, ¿cómo la has visto esa mano? No sé si has podido ver la repetición de la acción. Sí, bueno, hay muchas jugadas en las que rebote y no se quita mano y pues si es rebote para mí no es mano. Y pues muy bien el árbitro ahí. Y ahora llega la Champions. ¿Juguáis contra el Mónaco, que ya os ganó, de hecho os ganó en el partido del Gamper, motivados de cara también a jugar una competición que el año pasado estuvisteis muy, muy cerquita de llegar a esas semis? Sí, al final la Champions es muy especial para nosotros, es un partido que tenemos ganas de jugar desde el principio de la temporada y nada, con muchas ganas del partido. Te hago la última, es posible que en ese partido vuelva Ansu Fati, ¿tienes ganas de poder compartir minutos con Ansu, de verlo en el terreno de juego después de todo lo que ha pasado? Sí, bueno, yo creo que al final será un jugador muy importante para nosotros, es un jugador especial que todos los clubes tienen ganas de ver y nada, espero que pueda jugar. Muchas gracias. Pues bien, como hemos escuchado, la ninja mal ha confirmado prácticamente la disponibilidad de Ansu Fati para el próximo partido súper importante que tenemos de Champions contra el Mónaco. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo, ¡vamos! ¡Vamos!